Música Los vecinos y las vecinas de Neuquén y alrededores nuevamente en el Hall del Cine Teatro Español. Bueno, tengo que confesarles que antes de venir para acá me hacía una cosquillita por acá. Yo digo, me parece mentira otra vez. Qué bueno volver a encontrarnos en este espacio tan querido y tan amado. Pero antes que ninguna otra cosa les voy a pedir un aplauso para los que no están y los que seguramente hubiesen estado aquí. Amigos, familiares, queridos, compañeros que ya no están. Les vamos a brindar un aplauso para sentirlos presentes. Dicen que hay que transformar la pena en alegría. Y es cierto, si no hay alegría, al menos hay esperanzas. Y siempre la esperanza es un símbolo de la alegría. Así que les damos la bienvenida en nombre de la Fundación Banco Provincia del Neuquén. Aquí estamos hace ya más de cuatro años que estamos con esta propuesta del Hall del Cine Teatro Español con Arte en Vivo. Hace más de cuatro años que han pasado cientos de artistas. Han pasado y van a seguir pasando. Se hace la apertura en esta oportunidad y vamos a seguir hasta diciembre. Ya tenemos cubierta la grilla. En diciembre va a haber algunas sorpresas. En el verano hay una propuesta distinta, pero distinta de verdad. Y después seguimos con el Hall durante el año siguiente. Ahora, decirles que la Fundación Banco Provincia del Neuquén hizo su aporte en este proceso tan difícil como fue y como sigue siendo la pandemia. Aportando con el espacio y todos los empleados de la casa para que la gente se venga a vacunar, para que la gente venga a donar sangre, para que la gente se vincule con los vecinos de otra manera. Y de esta manera elegimos también estar con el arte de por medio. Porque el arte es puente, el arte es abrazo, el arte nos junta. Así que hoy para mí es un gusto, un placer enorme tener que presentar a la Orquesta de Tango. Orquesta Escuela de Tango Provincial. Es un esfuerzo del Ministerio de la Escultura que, bueno, que armando esta orquesta al comando, ¿quién se encuentra? El maestro, Enrique Nicolás. ¿Y qué vamos a escuchar? Tango. Esa música que nos habla de otros lugares del país. Esa música que nos habla de las grandes ciudades. Esa música que nosotros, los que hemos vivido en Buenos Aires, seguramente llevamos como gran parte de nuestro patrimonio. Gracias por estar. Gracias al personal, todo del cine teatro. Gracias a mis compañeros. Estuve durante todo este tiempo sin verlos. Me he cuidado mucho y me seguiré cuidando. Pero me hacía falta verlos. Como no me quiero emocionar, gracias. Nuevamente gracias. Gracias. Adelante. Gracias. 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 Gracias.